Hemos reducido la comida, ya no se comen que si ensaladas, que si esas cosas que uno comía, pues que si sopa, todo eso no, ya, este, es que si granos, arroz, lo que más rindo, pues, lo que más uno trata de cocinar, lo que más rindo para poder comer. Ahora nos abre una, si es arroz, es arroz, con un poquito de caragota y nada de arepa, lo que se consiga por ahí es salado, sabe que ahorita los huevos están demasiado caros. Tengo dos niños, imagino que comemos desayunos y cena a veces, porque a veces en el almuerzo no lo podemos comer, porque si comemos el almuerzo no tenemos para la cena, pues comemos el almuerzo en la mañana y, este, la cena. Le he dado, le he hecho hasta arepa de crema de arroz para darle de desayuno, porque imagínate, ahorita hay que inventar mucho como está la situación, o así, pues, plátano, arepa de plátano, de yuca, o a veces le doy tetero a los tres, porque la bebé toma tetero.